El presidente del Congreso informó que ya tiene la carta de renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez. A través de este comunicado, el presidente del Senado, Ernesto Macías, informó En los próximos días, una vez cumpla su incapacidad médica, daremos el trámite correspondiente. La carta de renuncia se radicará a la mesa directiva el 3 de agosto, que es el día que Uribe cumple su incapacidad después de que sufriera un accidente al caer de un caballo en su finca. El próximo lunes, el senador del Centro Democrático dará declaraciones a los medios de comunicación desde Río Negro, Antioquia. La tramoya, el montaje judicial contra el presidente Uribe, que tiene nombres propios, tres dirigentes, el magistrado Barceló, el periodista coronel y el senador Cepeda, tiene dos objetivos. El primero, sacar de la política al presidente Uribe. Y el segundo, vengarse, la venganza de las FARC. Obviamente que si el presidente Uribe renuncia y le aceptamos la renuncia, ellos han obtenido el primer triunfo. El máximo líder del Centro Democrático se encuentra vinculado en un proceso en la Corte Suprema de Justicia.